Ya, usted va a ver las imágenes, se trataba de un camión que termina impactando contra un acúster, esto ocurrió en Santa Anita. Los vecinos han pedido la instalación del semáforo en esta esquina, a la que han denominado el cruce de la muerte, evidentemente por los constantes accidentes. Mire las imágenes de esta cámara de seguridad. Dos irresponsables en el volante ocasionan este accidente de tránsito. El chofer del vehículo de Coca-Cola pasa a excesiva velocidad y choca contra un acúster de pasajeros y no logra detener su marcha. Cuatro personas que estaban en la vereda se salvan de milagro. Así quedó la acúster y el vehículo de esta empresa de gaseosas que también fue afectado. Seis heridos fueron trasladados al hospital Bravo Chico en las unidades de Serenazgo y Samu. Los conductores trataron de justificar el accidente, pero el peligro en la denominada esquina de la muerte es permanente. Los vecinos piden instalación de semáforos. Siempre cruzan pues los carros así, se desvían. ¿Qué debería haber? ¿Un semáforo? Un semáforo. La inteligencia de la muerte me dicen. Pero tiene que ver la municipalidad también. ¿Y el exceso de velocidad es otro problema? Claro, pues porque a veces este, como dices, ahí viene, el otro viene, el otro viene, ya, otro cruza para allá. ¿Esto se repite permanentemente? Siempre, siempre. Así, una semana, hubo también otro. ¿Qué hay que pedir a las autoridades? Más control, imponerle el semáforo, nada más. Durante nuestra permanencia incluso observamos que mototaxis, vehículos de transporte público, privado y hasta vendedores en triciclo no tienen cuidado y arriesgan su propia vida, al igual que los peatones. Vamos a otros temas porque...